Es hoy, ahora, Reinao, en T-Toma Juan de la Viga. Es hoy, ahora, Reinao, en T-Toma Juan de la Viga. Es hoy, ahora, Reinao, en T-Toma Juan de la Viga. No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se habla y se ha fallado a decir perdóname. Vale la pena, yo estoy con ella porque en un momento reconocí mi error. Y le pedí perdón, ¡la Viga! Cuántos amores se han perdido así porque ninguno dijo perdóname. Y las estrellas se apagan en el cielo cuando la pareja decide terminar. Vale la pena pedir perdón cuando se quiere con todos ellos. No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se habla y se ha fallado a decir perdóname. Vale la pena, yo estoy con ella porque en un momento reconocí mi error. Yo, 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 yo voy a pedir perdón. Eso. Ezejolente. Ejolente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias, muchas gracias!